Hace cerca de dos semanas que se activaba en la Comunidad de Madrid el descuento sobre la tarifa del abono transporte. Una tarifa que comenzaba reducida el 1 de septiembre y que desde luego ha triunfado dentro de los madrileños. Así pues, tal y como ha confirmado el consejero de transportes de la Comunidad de Madrid, David Pérez, lo cierto es que en los primeros 15 días de esta medida, más de 1.700.000 personas se han apuntado a tener este abono de transporte reducido. Desde luego, una cifra que sorprende incluso dentro de la Consejería de Transportes, desde donde se ha asegurado que gran parte de estos nuevos usuarios lo han hecho gracias a su uso del metro y de los autobuses interurbanos en Madrid. Pues bien, esta medida desde luego ha sido la medida estrella de la Comunidad de Madrid en el último mes y ha sido una medida que tal y como ha presumido el consejero, está siendo muy positiva para todos los madrileños. Eso sí, este anuncio no ha dejado de incorporar una crítica hacia el gobierno central. Así pues, David Pérez ha vuelto a criticar que el gobierno no está enfocándose lo suficiente en el transporte público tanto de Madrid como del resto de comunidades españolas y además ha vuelto a destacar la necesidad de que se tome una decisión contra las mascarillas en el transporte público. Así pues, el consejero ha asegurado que ya es el momento de retirar estas mascarillas, al menos de forma obligatoria, del transporte. Algo que desde luego agradecerían los miles de usuarios que día tras día utilizan tanto el metro de Madrid como el resto de transportes en la Comunidad.